Tenemos un enlace en este momento con el periodista Moisés Paniagua sobre las medidas que se están tomando puntualmente en el Amatillo, Departamento de la Unión, que es un lugar fronterizo con Honduras. Moisés, te escuchamos, adelante. Nos encontramos desde el sector de la frontera del Amatillo. Estamos en este lugar mostrándoles imágenes de cómo están las medidas de seguridad que ha implementado el gobierno de la República. Esto para evitar que se filtren casos de personas contagiadas del coronavirus. Y nosotros hemos venido hasta este lugar para mostrarles el ambiente de cómo están las autoridades, tanto en El Salvador como en Honduras, brindando esas medidas de seguridad y sobre todo también dando las recomendaciones a las personas para poder así evitar el contagio. Hemos hablado con algunas personas y esto es lo que nos han manifestado respecto a estas medidas. Por parte de los países centroamericanos, pues me parece que son correctas. En la medida en que si hay prevención, pues hay menores posibilidades de contagios tanto para las personas que estamos de tránsito como para los locales. Entonces, ¿de dónde viene usted exactamente? Bueno, yo vengo ahorita de Susparrita, de Nicaragua y de Sudamérica. Hemos escuchado las palabras de las personas que van hacia el país de Honduras o vienen entrando hacia El Salvador. Y podemos observar también a las personas que están reportando en la Britanía. También el equipo del Ministerio de Salud que está tomando también la prueba de la temperatura y brindando esas recomendaciones a las personas que entran o salen de nuestro país, El Salvador. Nosotros vamos a continuar recopilando información para darles la nota completa en las ediciones que se estarán presentando durante este día. Este ha sido el informe para todos ustedes desde la frontera, el Amatillo. Esto informó Moisés Paneagua. Gracias, Moisés. Por supuesto que nos mantenemos atentos.